Con una adelantada de González. Un rebote en el futbolista de Nacional que intenta la recuperación y la pelota larga de Ramírez, que primero intentó jugar hacia atrás y después cuando recogió el rebote miró hacia adelante y lo vio a Falcón en la derecha. Falcón le ganó la espalda a Mendoza, que se exigió pero no pudo cortar la trayectoria del balón. Le salió Nacho Don, que siempre atora a tiempo, pero Falcón tuvo una lucidez de gambetearlo hacia afuera. Y cuando se quedaba sin ángulo, como el toque corto que hizo ahí con la pelota fue perfecto, tuvo la posibilidad de aprovechar que el arco estaba.